qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar de un tema muy importante va a tener argentina la cuarentena más larga del mundo posiblemente sí ahora la pregunta es qué pasó durante los 90 días anteriores es decir han transcurrido 90 días desde que se inició la cuarentena y no han solucionado absolutamente nada es una crítica constructiva o destructiva todo lo que ustedes quieran pero no han hecho absolutamente nada salvo que apareció en algún momento super berni recargado kicillof enojado con la prensa alberto que pasó de ser un profesor canchero a un presidente enojado que le pasó durante todo este tiempo a estos políticos de turno que no dejan de hacer papelones la verdad que después de 90 días continuar con esto bueno para muchos es un despropósito para la economía es prácticamente una detonación definitiva de la economía argentina pensemos que argentina tiene una de las inflaciones más altas del mundo junto con venezuela que venezuela no es ningún ejemplo para el continente lo sabemos todo pero que argentina tome estas políticas como propias ya es un poco disparatado podríamos decir en algún modo porque es evidente que nada convence y cada vez son menos los que le creen a este gobierno pero bueno no vamos a hablar de los otros gobiernos no tiene sentido en definitiva vamos a tener la cuarentena más larga y bueno según lo dice el gran alberto si parece que bueno creo que en el ambas va a ser que van a restringir bla 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 serán 15 días será un mes más festejarán en diciembre el final de la cuarentena será crónica el que dirá cuándo va a terminar la super cuarentena cuando va a terminar el espectáculo del ministro super berni o este en definitiva cuando van a hacer las cosas seriamente diría yo en fin y pasando a otro tema vamos a ver cómo la prensa argentina nos engaña es decir cómo denostan a los otros países que supuestamente hacen las cosas mal y por lo tanto le han dedicado si una portada prácticamente uno de los diarios más conocidos de argentina a suecia a suecia si es uno de los países más desarrollados del mundo con tecnología de punta y recibe una crítica durísima en este punto vamos a decir que que dice este diario veamos qué dice si efectivamente suecia se ha transformado en un estado paria supuestamente esto no viene más que a acompañar yo creo el análisis que tengo que hacer porque criticar a un país del nivel de suecia porque no hace lo que yo hago es básicamente estar pidiéndole al gobierno que le pague la pauta publicitaria porque bueno lo tiene que ayudar de alguna forma tiene que justificar este titular y lo justifican diciéndole bueno los vamos a apoyar y le vamos a decir no bueno miren suecia está haciendo mal las cosas los que estamos haciendo bien las cosas somos nosotros después de 90 días este vamos a alargar 15 días más porque en realidad este las hemos hecho también durante los 90 días anteriores que ahora vamos a alargar 15 días más cosa que sea mejor todavía esta cuarentena y de esta forma vamos a criticar a los suecos a los suecos que tienen uno de los institutos más importantes del mundo el karolinska institut donde bueno lógicamente los científicos hicieron sus análisis y dijeron bueno esto no da para tanto vamos a tomar esta medida pero bueno nosotros los argentinos y sobre todo esta prensa que acompaña a los diferentes gobiernos de turno porque los acompañan a todos en este caso lo están acompañando a este a mario bros pero qué quiere que le diga es así le está pagando el gobierno una pauta publicitaria monumental de todos nuestros impuestos y por lo tanto tienen que sacar estos titulares criticando a un país del primer mundo donde este discúlpenme pero el presupuesto del karolinska no tiene nada que ver con los presupuestos que pueden tener un instituto que depende justamente de estos gobiernos corruptos es decir básicamente yo tiendo más a desconfiar en lo que dice por ejemplo este esto de estos políticos o algunos que están ahí al medio dando consejos y diciendo porque en realidad vamos a ser conscientes de que depende en gran medida o en gran parte el financiamiento de estos médicos de estos investigadores depende lógicamente de la bondad de un gobierno de este gobierno bondadoso que aparentemente ayuda a todos bueno ayuda a todos pero bueno uno se dan las manos con otro y yo te ayudo mira te paso este titular este y bueno y qué dice la noticia esta básicamente es que los países nórdicos se juntan lo que es noruega finlandia hacen una fiesta un party donde llegado el verano disfruta pero qué pasó aparentemente habría que ver si es cierta la noticia porque mienten tanto que habría que ver si es verdad la verdad en argentina es algo que es muy relativa y según quien te la cuenta y encima claro vos no puedes irte hasta suecia a ver qué pasa abrís un diario de suecia y no entendés absolutamente nada salvo que esté en inglés y bueno ahí vas a poder cotejar si están diciendo la verdad o están mintiendo estos medios que generalmente mienten bueno es una reunión de jóvenes que participan durante el verano la llegada del verano es decir como que abren la frontera pero aparentemente supuesta supuestamente le han cerrado la frontera a los suecos creo que es muy probable que sea mentira porque nada de lo que dicen es decir todo lo que informan estos medios bueno está comprado lamentablemente está pagado por el gobierno con los impuestos de todos los ciudadanos por lo tanto como decía una noticia va conectada con la otra mientras tanto tratamos de tapar los graves problemas y los serios problemas que tiene argentina como es el caso de la inflación el caso de la violencia el caso de la inseguridad y ahora se la han agarrado también con otra empresa más a ver si bien argentina tiene es decir el del estado tiene la potestad de expropiar muchas veces no es un buen este un buen mensaje para el mercado que el estado se dedique a expropiar vemos todo lo que ha sucedido en venezuela donde el ex presidente venezolano gritaba expropiese expropiese y ahora están todos los venezolanos venezolanos con un hambre terrible como consecuencia de esas políticas que éste nuestros políticos a veces tienden sí pero no se dan cuenta de decir quizás son ellos los yo creo vano son ellos los equivocados y definitivamente las personas están diciéndoles señores basta basta ya está terminen la con esa historia es verdad si los sujetos estos cometieron algo de estos metalón preso o sea que en la plata que coche ponde pero siempre hemos visto que durante muchos años incluso algunos expresidentes hijos de algunos empresarios han hecho la fortuna a partir de la obra pública con el amiguismo vamos a ser sincero en esto no hay uno que esté limpio es decir pasaría lo que pasa actualmente en la rumanía como dije en en otro vídeo en el vídeo anterior en la rumanía que fue un proceso que llevó a que miles de políticos terminaron en la cárcel imaginar esto en argentina sería bastante difícil rumanía está actualmente presionada por la unión europea y por lo tanto bueno todavía no han salido de la cárcel esto preso más allá del decreto que yo les comentaba en este vídeo que les dejo acá para que cotejen la información y puedan ver que este estas cosas suceden por lo tanto bueno regresando a nuestro tema vamos a tener la cuarentena más larga parece la centena no no nadie sabe en realidad parece que se ha transformado en una forma de gobierno ustedes qué piensan es una forma de gobierno se están equivocando déjenme los comentarios aquí en la cajita de los comentarios y podemos seguir charlando ya saben si les gustó el vídeo denle like si no les gustó denle dislike si están en desacuerdo pueden comentar y decirme no mira me parece que tengo otra opinión me parece que lo que estás diciendo está totalmente equivocado bueno y si les gusta el canal pueden suscribirse sí y compartirlo con sus amigos ya saben soy marcos coria y me gusta hablar sobre estos temas así que diariamente me van a tener hablando y ya saben no se olviden algo siempre les doy un consejo miren esta esta pequeña figurita que tengo aquí y cuando tengan tiempo comprense un libro entren en youtube y vean un poco de información les dejo un fuerte abrazo que tengan una excelente jornada chao